¿Qué es la paz de Dios? El momento para el tema de la intercesión, para el tema de la guerra espiritual, para el clamor por nuestras naciones. Entonces, yo estoy muy motivado. Llamé hoy a personas del equipo de intercesión nuestro para que vengan a recoger unos libros y vengan a recoger unas instrucciones. Yo creo que algo muy emocionante va a comenzar. Todos nosotros en América Latina, en el mundo hispano parlante, porque España está pasando un tiempo muy difícil con el tema de la pandemia, todos nosotros estamos experimentando no solo tiempos diferentes, sino que sumamente difíciles. Algunos de nosotros hemos estado bajo muchísimo estrés por diferentes razones. Se imagina usted, pues ya van muchos meses, todas las instituciones están sufriendo. En fin, pero yo siento que en medio de eso está brotando adentro del corazón el deseo de clamar, reclamar y vencer a favor de nuestras naciones. Así que no le extraña a usted que cuando termine con el tema de los pactos, el pacto de sangre, etc., inicie algún tema que tiene que ver con la oración, la guerra espiritual, la oración por nuestras naciones, la intercesión, que es eso tan especial. Fíjese, voy a darle una frase para que usted la piense. La oración, sea oración de súplica, oración de intercesión, oración de petición, oración de alabanza, lo que quiera. La oración del ser humano, del creyente, de la iglesia, es la respuesta a la más hermosa invitación, una invitación amorosa de Dios para pasar tiempo en su presencia. Medite sobre esa idea, es una idea transformadora. Yo como voy en mis estudios, en mis notas adelantado a los programas, yo sé que viene y se va a emocionar muchísimo usted cuando hablemos de la oración. Pero bueno, recapitulo un poco. En primer lugar, lo de ayer, domingo. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. Como le dije yo, ya estamos listos para el discipulado virtual. Voy a necesitar que todos los que deseen se inscriban. Esto me parece a mí que es a partir ya de la próxima semana, del próximo lunes. Dios mediante. Entonces, vamos a necesitar que se vayan inscribiendo. Vamos a tener un formulario ahí en el sitio de la iglesia para que usted se inscriba. Y entonces, ya le mandemos a usted una dirección electrónica, un link, como se le suele decir, para que usted ya entre y ya usted es miembro del discipulado. Este discipulado va a tener una reunión semanal en vivo. Y ahí vamos nosotros a poder compartir. Porque discipulado no es solo una clase, no es solo enseñar, sino que tiene que haber vivencia. Tiene que haber, ¿cómo le diría yo? Rendición de cuentas. Se tiene que cumplir la palabra. Tenemos que vivir por amor. Número dos, recuerda lo que dice. Confesado los pecados los unos a los otros, llorad los unos por los otros para que seáis sanados. Así dice Santiago 5. Entonces, necesitamos esa comunión. Claro, va a ser virtual por muchas razones, como le decía ayer. Una de las razones es por qué queremos alcanzar a todos nuestros hermanos hispanoparlantes. Hay personas que no viven en Guatemala e incluso hay personas que viven en Guatemala, pero no viven en la ciudad de Guatemala. Entonces, nosotros no queremos hacer distinción, queremos llegar a todos. Y yo me emociono pensando que vamos a trabajar 60 semanas juntos y que paralelo usted va a tener la oportunidad de participar en la Universidad de San Pablo con diplomado, con profesorado, con técnico, licenciatura, maestría. Yo aspiro a que seamos muchísimos los que tomemos la visión y el deseo de prepararnos para preparar a la novia, para ser discípulos a todas las naciones, para bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y para enseñarles a que guarden todo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, es una visión linda, es un sueño lindo y espero que todos participemos en él. Bueno, hoy discúlpeme, va a ser un programa un poco breve porque no sé por qué, pero hoy no me siento bien. Yo creo que es una especie como de alergia. Ya llevo varios días con los ojos irritados, la garganta, pero bueno, eso es irrelevante. Este, mi versículo que me parece que fue el de hoy en la mañana, ¿no? Si está afligido, ore. Si está contento, cante alabanzas. Y si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que lo honjan con aceite y oren la oración de fe. Bueno, vamos a recapitular un poquito. La semana anterior tratamos el tema del pacto de sangre. El pacto de sangre generó algunas reacciones, unas muy positivas, y alguna que otra que sentí que era, digamos, falta de comprensión. El pacto de sangre, como lo estoy presentando, y como lo presentan autores magníficos como Trumbull, es una práctica que se ha dado en toda la humanidad. Y para nosotros es un eje transversal en la Biblia. Dios es un Dios de pacto. Y vamos a encontrar no solo muchos pactos. ¿Por qué muchos? Bueno, pues me refiero al pacto con Adán, al pacto con Enoch, perdón, con Enoch, no, discúlpeme, con Noé, al pacto con Abraham, con Moisés, obvio Jacob, Isaac, bueno. Hay una serie de pactos, pero ese no es el concepto que yo estoy tratando de traer. El concepto que estoy tratando de llevar a su corazón es que Dios es un Dios de pacto. Esto lo inventó Dios. Y entonces encontramos pacto a través de toda la Biblia. Es interesantísimo. El pacto incluye muchas cosas, usted recuerda. El pacto puede ser entre dos personas que están a la misma altura. Hablamos, por ejemplo, de unos socios de negocio o unos amigos. Ya leeré ahora la historia de David y Jorotán. Pero también se hace entre un pueblo inferior y uno superior. Ahí están los gabaonitas que tenían miedo de Israel. Entonces, aunque fuera con engaño, se recuerda, fueron a convencer a Josué de hacer pacto. Y Josué lo cumplió. Y además les defendió, recuerda usted. Ya lo leímos. Bueno, pero el pacto supremo es el pacto que lo hace alguien muy grande a favor de uno muy pequeño. Este es un pacto de amor. Bueno, ese es el pacto de Dios. Para que haya un pacto tiene que haber condiciones, tiene que haber sangre, tiene que haber juramento. Y todo eso se cumple. Recuerda usted, Dios le dio a Moisés la ley que era la ley del pacto de Abraham. Entonces le dijo, esta es la ley. Si la cumplen, aquí están estas bendiciones. Si la incumplen, aquí están estas maldiciones. Pero como ustedes no pueden cumplirla, porque no pueden cumplir toda la ley, porque nadie es capaz de cumplir toda la ley, entonces te doy también un sacerdocio. Y el sacerdocio tiene toda una ley y unos rituales. Todo es el libro de Levítico que conocemos nosotros, incluyendo Deuteronomio. Entonces, Dios le da al sacerdocio y ahora el sacerdote puede entrar al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo por un año. Recuerda usted todo eso. Ya lo hemos ido viendo. Perdóneme si yo repito, pero creo que es bueno repetir. Así dice el apóstol Pedro, para que las cosas se nos vayan grabando en el corazón. Bueno, entonces el pacto tiene unas condiciones, tiene un juramento, tiene también una ley, en fin, tiene un intermediario, por supuesto media la sangre. Todo esto lo vamos viendo cumplido en el nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que se vuelve tan importante el concepto de la institución de la cena del Señor. Es tan importante porque entonces entendemos el tema de la sangre, entendemos el tema del nuevo pacto, entendemos esto que voy a decir que es tan importante. Fíjese, se lo recuerdo. Cuando dos personas hacían un pacto, todos los recursos de esta persona, todo lo que poseía en la vida, estaba a disposición del otro. ¿No le parece a usted extraordinario? Es lo que Dios está haciendo. Dios dice, todo es vuestro. Piensa en eso, mire el amor de Dios y mire lo que la vida nos va a cambiar, como yo le decía ayer, cuando nosotros con esta visión volvamos a ver la Biblia, leamos la palabra de Dios, leamos todo el Nuevo Testamento y nos demos cuenta de que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de pacto y el pacto es un pacto de amor. Fíjese este concepto tan lindo que yo no le había compartido. La palabra amigo, como que ahora en el tiempo moderno ya no es tan importante, pero la palabra amigo quería decir exactamente compañero de pacto. Es decir, cuando dos personas hacían un pacto, les llamaban hermanos de sangre o amigos, que significaba lo mismo, compañero de pacto. Estos son hermanos de sangre porque, si recuerda usted, unieron su sangre, hicieron un pacto de sangre. Amigos significa eso. Y que Dios le diga a Abraham que es su amigo, significa exactamente eso, igual nos dice a nosotros. Ya no sois siervos, ya no sois esclavos, ahora sois amigos, somos hijos. Bueno, aquí viene el concepto que yo compartía de los hijos. Los hijos, fíjese usted, los hijos son partícipes naturales de todo lo que tienen los papás. De todo lo que tienen los papás. Los hijos tienen plena conciencia de que lo que le pertenece a los padres, le pertenece a ellos. Yo se lo estaba diciendo ayer de mis hijos y todavía le ponía un extremo más, ¿verdad? Lindo, por cierto. Le decía de mis nietos. Mi nieto viene a la casa y mire, dispone de cualquier cosa. Sea algo de comer, se lo come. Sea algo de tomar, se lo toma. Le gusta muchísimo esa agua mineral Santa Delfina, porque me gusta tanto a mí, le enseñé a la tomar. Y me dice, y fíjese la frase, como me dice, Abu, me das una Mi Santa Delfina. No dice me das una Santa Delfina, dice me das una Mi Santa Delfina. Él cree que la casa es de él, todo es de él, porque es de él. Es de él, es lo natural. Entonces, él viene a Abu, él entiende perfectamente que el abuelo es el papá de su mamá. Él lo sabe perfectamente, lo comprende, incluyendo mi nieta de dos años. Todo lo mío está a la disposición de ellos. Un día subimos las gradas a mi oficina y veo tantos libros. Y me dice, Abu, ¿es esta tu oficina? Sí, esta es mi oficina, ¿te gusta? Sí, ¿y va a ser mía? Esa es su pregunta. Me pareció genial la pregunta. Por supuesto que sí, hijo, le digo yo, porque yo le digo hijo. Por supuesto que sí. Es decir, todo lo que el padre tiene, él decidió por un pacto dárselo a usted. Ese nuevo pacto en la sangre de Jesucristo le da a cada creyente la justificación. La justificación implica el derecho de ser, tal vez no derecho, la realidad de ser sano, libre, ya no pecador, sino perdonado por la gracia de Dios, salvo, nacido de nuevo, espíritu de adopción, hijo, hijo de Dios. Entonces, entremos confiadamente al trono de la gracia, es decir, usted puede acercarse a Dios confiadamente. Eso es producto del pacto. Y Dios le dice, todo es vuestro, todo está a tu disposición, todo lo que pidas en el nombre de Jesús yo te lo daré. Es extraordinario. Todo esto depende del concepto de pacto. Yo quiero mostrarle hoy un par de ideas. Primero recordarle. Mencioné el caso de los gabaonitas. Los gabaonitas, aunque sea con engaño, pero lograron hacer una alianza, porque la versión de la reina de Valera 60 dice alianza, pacto, es lo mismo, es irónimo. Logran los gabaonitas hacer un pacto con Josué. Y aquí viene lo interesante. Cuando les toca hacer el juramento, juran por Jehová. Israel jura por Jehová. De manera que Jehová es integrado adentro del pacto. Es una cosa extraordinaria esto. Quiere decir que los gabaonitas hicieron pacto con Josué, con el ejército de Josué, con el pueblo de Israel y con el Dios de Israel. Este es un señor pacto. Es extraordinario, ¿no? Bueno, le voy a enseñar a usted otro par de pactos aquí en la palabra de Dios para que vayamos tomando conciencia. Primera de Samuel, capítulo número 20. Yo debería leer más tarde, pero voy a leer desde el verso 1 para que usted vaya familiarizándose. Esta es la vida del rey David. Por supuesto, antes de ser rey, cuando el rey todavía era Saúl. Dice así. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán, el hijo de Saúl, el hijo del rey. Y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? ¿No será así? Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirás, no sepas, perdón, y dirá, no sepas esto Jonatán para que no se entristezca. Y ciertamente, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que desearé tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciese mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Escucha el verso 8. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. La primera frase. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. En otras palabras, cuando le dice, harás misericordia con tu siervo, es, harás lo que te estoy pidiendo. Me concederás la petición que te estoy pidiendo con respecto a tu papá, porque tú y yo entramos en pacto. Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán. ¿Quién me dará aviso si tu padre te responde ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Verso 12. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultase bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añada, si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y ahora voy a leer todo el pasaje, pero le quiero contar que en realidad Saúl sí se enojó y manifestó tal y como había pensado David, de que estaba en contra de David y que quería la vida de David. Entonces, Jonatán cumplió su pacto, cumplió su parte del pacto. Y es interesante, si usted continúa viendo la vida de David, que después David tomó a Mefiboset, descendiente de Jonatán, y lo trajo a la casa del rey, lo colmó de bienes y lo puso a comer en la mesa del rey. O sea, Jonatán cumplió su pacto, pero David cumplió su pacto también con la descendencia de Jonatán, tal y como lo había prometido. Es una cosa muy, muy hermosa. Hay otros pactos que se hacen bajo otras condiciones, quizás más difíciles. En Génesis capítulo 31 y verso 42, vamos a ver otro pacto. Pero este es un pacto que se dio entre dos personas que no se tenían ninguna confianza. Entonces, como no nos tenemos confianza, ¿qué hacemos? Hacemos un pacto. ¿Por qué? Porque el pacto es inquebrantable. Mire, ¿de quién hablo? Bueno, voy a leer desde el versículo 42. Dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, o sea, está hablando Jacob, no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Le está diciendo a Labán, su suegro. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Versículo 44. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron ahí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta. Y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mispa. Por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligeres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Es fantástico. Ahora, ¿por qué le estoy mostrando esto? Porque hay algo interesantísimo en el nuevo pacto que vamos a revisarlo con detalle, pero que se lo adelanto. ¿Qué dice Dios del nuevo pacto? Dice, juré yo mismo por mi nombre. Como no hay nada más grande, Dios juró por su nombre el pacto, el nuevo pacto que nos garantiza la salvación, que nos garantiza el acceso al trono de Dios, todas las palabras que he venido sembrando en su corazón, la encarnación, Dios en la carne, viniendo a la tierra, la expiación de los pecados, luego el glorioso plan de redención, Cristo derramando su sangre para redimirnos, el que no conoció pecado, fue hecho pecado para que usted y yo, querido hermano, fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todas estas palabras hermosas que he venido compartiendo con usted del sacrificio de Cristo en la cruz, es el pacto. Por eso dice el Señor, tomad este pan que es mi cuerpo, y ahora tomad esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego dice que Cristo, de una vez para siempre y de una vez por todas, ofreció el sacrificio de su propia sangre, que nos hizo entrar a través del velo, esto es su carne, dice, y nos hizo entrar al trono de la gracia. Ahora, esta palabra maravillosa, justificación, que es el poder estar delante de Dios sin sentimiento de pecado, sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de inferioridad, está usted como hijo de Dios. Así como entran mis hijos a mi casa, así como entran mis nietos a mi casa, así podemos entrar nosotros confiadamente al trono de la gracia. Por supuesto, ya lo dije, lo voy a seguir repitiendo, es la ignorancia y la religión las que nos han sembrado otras ideas. Pero ahora nos toca a usted y a mí dejar que la palabra de Dios implantada en nuestros corazones pueda verdaderamente transformar, salvar, sanar nuestras almas, nuestra mente, y darnos otra visión, una visión total como la que tuvo Pablo. Por eso le hablo del conocimiento natural versus el conocimiento espiritual, o conocimiento por revelación, o conocimiento por la palabra. Ahora, eso es lo que Pablo nos quiere transmitir en sus cartas. Y vamos a estudiarla una por una, a partir de la primera que escribió, que es la primera a los tesalonicenses. Vamos a ver con detalle todo eso que Dios guardó, no vamos a decir escondió, simplemente lo guardó para que sus hijos lo encuentren. Ese asunto se acuerda del rey ocultar y del príncipe el escudriñar y encontrar. Entonces, debemos nosotros buscar el conocimiento por revelación para que lleguemos a vivir a la altura del sacrificio de Cristo. Ese es mi sueño, para que nosotros podamos ser llamados amigos. Cierro con un versículo extraordinario en Segunda de Crónicas. Mire este versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, y el versículo número 7. Mire esto. Voy a leer desde el versículo 5. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Me parece maravilloso. Dice, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Usted recuerda cómo Josué logró tomar toda la tierra. Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Es una cosa maravillosa. Espero que usted esté tan entusiasmado como yo con el tema de los pactos. Voy a terminar diciéndole que la palabra pacto, el concepto de pacto, el Dios de pacto, el amor del Dios de pacto, es el eje transversal de toda la Biblia. Alrededor de eso podemos tejer todas las doctrinas y poder comprender todas las promesas y las realidades que Dios tiene para nosotros. Voy a continuar mañana. Le deseo lo mejor y por hoy Dios le bendiga.